Muy bien, se viene, se viene la final del TC 4000, la bandera verde que se agita al final de la parrilla de partida, la relata Carlos Alberto Tripicchio. Todo dispuesto, el de Córdoba capital, Gerardo Martín, larga de la mejor posición, larga segunda de las parrillas en carrera, estamos, Gerardo Martín manda, segundo Feliciano Castro, tercero Diego Martín y Rodolfo Oliva, están negociando la uno, por afuera Daniel Pech y trata de ganar alguna posición y en la punta de la carrera manda Gerardo, el Gerard Martín, el de Córdoba es el que está liderando cuando trata de avanzar el de tiro gasta, trata de ganar posiciones David Longo que está con un flamante auto haciendo su estreno en esta fecha inaugural del Córdoba pista, el TC 4000 que juntó 20 máquinas que está brindando el espectáculo, la cantidad y la calidad en el TC 4000 de Apicer, Gustavo. Bien, ahí vemos la repetición cuando Gerardo Martín, ni lerdo, ni perezoso tomaba la delantera seguido por Feliciano Castro, las máquinas que se vienen acelerando a fondo, le mando un saludo a Julio Bevilacqua que es de Subadelia María, nos manda un mensaje diciendo que en Río Cuarto vuelve. El que volvió al trompo fue el Tavo Bacetti, cuando volvía el Tavo a pista se rozó con el coloradito campeón de Juancito Anziorama, el de Coronel Valdes me parece siguió en pista, el del campillo muy complicado, vienen para la primera vuelta Gustavo, así está el de la Merced que trata de volver, primera vuelta cumplida. Que me parece que perdió el pontón del otro lado, pero me parece, atención que Castro quiere más. Feliciano Castro lo va a buscar a Gerardo Martín, se defiende el piloto de Córdoba, Gerardo Martín es el que manda. Segunda posición para Feliciano Castro, tercero Diego Martín, cuarto lugar para Oliva, quinto Carlito Jutlen, sexto Vanini en lucha con Díaz, ahora Díaz delante de Vanini, octava posición para el tiro Vidal, han cerrado la primera, están recorriendo la vuelta número dos de carrera, impone condiciones Gerardo, manda Martín, manda el de Córdoba, manda el Gera, Gerardo Martín lidera, cuando allí volvemos a ver la maniobra, en que entraba el trompo el Tavo Bacetti, como podía lo superaba el tiro Vidal, el que no lo podía superar y quedó con problemas en el tren delantero, es el auto del campeón de Juancito Rama. Justamente está en este sector Carlos Juan Andorama, me parece que va a ser abandono definitivo, tiene un golpe en la parte delantera, además de mucho pasto en los pontones, ya venía complicado Juan el fin de semana, cuando rompió el motor en clasificación, había avanzado mucho en la serie, largando desde atrás para terminar tercero, lamentablemente se termina el fin de semana ahora. Sí señor, arrancó con el pie izquierdo el campeón de la categoría, manda el Gera, manda Martín, que viene para la segunda, dos vueltas de carrera, dos giros cumplidos, dos vueltas cumplidas y va, va, Feliciano, va, Feliciano, Castro, 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 Gerardo, Martín, 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 segundo, Castro, me voy a boxe. Auto de seguridad. Atención, se neutraliza la carrera, auto de seguridad en pista, Gerardo Martín es el que manda, Feliciano, Castro, segundo, Diego Martín es el tercero, Rodolfo Oliva, el cuarto, el quinto es Carlos Gutlen, el sexto es Omar Díaz, séptimo, Ricardo Vidal, octavo, Ricardo Banini, noveno, José María Irribarren, décimo, la máquina de Daniel Santoni, décimo primero, Rapani, décimo segundo, Spinassé, décimo tercero, Aichino, décimo cuarto, viene la máquina de Fernando Lombardi, décimo quinto, Bacchetti, y décimo sexto, Jorge Lizul, había alguna máquina en boxe, sale, ¿no? Sí, señor, David Longo con la Chevy está en este sector, también Daniel Pecci con la Dodge del Franco Motorsport. Bien, entonces, Ariel Pecci y David Longo, las máquinas... Daniel, Daniel Pecci. Daniel Pecci, bien, perdón, perdón. Bueno, y ahí estamos viendo la repetición del roce, el toque, entre los dos últimos campeones de la especialidad, por un lado Gustavo Bacchetti, por otro lado el campeón actual, Juan Angiorama, que se tocaban ahí tratando de esquivarse, no lo alcanzaban, y me parece que Angiorama perdió el pontón de su unidad. El auto de seguridad que sigue marcando el camino, han cumplido dos, vienen para la vuelta tres, y dejáme decir que Carlitos Santi, el piloto de Chandi Arladeado, que compite en el karting 150, graduado de la mano del equipo de Rodrigo Pérez, flamante campeón del Centro Cordobés 2014. Saludos a todos, en especial a Lili Tertavini, el piloto de San Marcos. Bien, ya está nuevamente en carrera el de Río primero, Daniel Pecci entonces con la Chevy del Franco, perdón, con la Dodge del Franco Motorsport, y te quería comentar en cuanto a algunas novedades para la categoría, en la próxima fecha en Río Cuarto estaría sumándose Luis Cantelli con un Torino, usted Gustavo Wirse lo referencia bien a este auto, ex Omar Cardetti en el TC 4000 Santa Fecino, auto que va a ser alistado por el equipo Aymar Motorsport, que se anima por primera vez a este tipo de vehículos, con asistencia del ingeniero Fernando Bula, para este piloto que es de Monte Baís. Muy bien, perfecto, entonces otro Torino, que se incorpora a la especialidad. Gustavo. Sí. Y también se suma Flavio Chialba, el campeón 2014 del TC Pista 4000, que como indica el reglamento de esa categoría, debe ascender al TC 4000 cordobés, con su Chevy que está siendo repasada por el Zabar Competición. Bien, y yo decía recién, de gente que vuelve, Julio B. Vilacua, nos mandó un mensaje diciendo que en Río Cuarto va a estar arrancando nuevamente, nos manda un saludo para todo el equipo acelerando, vaya, todo el saludo para la gente de Adelia María y de Julio B. Vilacua en especial. Decíamos, tres vueltas cumplidas, cuando pasen frente al control, será la vuelta número cuatro, Gerardo Martín es el que lidela, el piloto de la máquina número seis, segundo Feliciano Castro, tercero Diego Martín, cuarto Rodolfo Fito Oliva, quinto Carlos Gutlen, la sexta ubicación es para Omar Díaz, viene viajando séptimo Ricardo Eltero Vidal, octavo Banini, noveno Irribarren, la décima ubicación para Daniel Santoni, décimo primero Rapani, décimo segundo Spinasset, décimo tercero Aichino, décimo cuarto viene Fernando Lombardi, décimo quinto Bacchetti, décimo sexto Lizul, los 16 primeros de la fila india, con cuatro vueltas cumplidas, la carrera final está pactada a 12 vueltas, primer tercio de competencia con el auto insignia, marcando el camino, aquí en Altagracia, se relanza la competencia, señoras y señores. Con cuatro vueltas, aparece la bandera verde, se reinicia la actividad, presto el Gera, Barretera, para acelerar adelante, segundo siempre Feliciano Castro, tercera posición para Diego Barretera, cuarto lo hace Oliva, quinto Gutlen, sexto Díaz, el de Montevoy, séptimo Eltero Vidal, cuatro vueltas cumplidas, está en la uno el primer plano para el Vasco Irribarren, cuando así está tratando de avanzar en la fila india, el Tavo Bacchetti, que acaba de superarlo a Espiracet, cuando va y va y va y va y va, va Feliciano, Feliciano Castro, 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 las perdices, las perdices, las perdices, Feliciano Castro ahora, ahora es el nuevo líder. Muy bien, cambió la punta de la carrera, Feliciano Castro, es el que marca el camino, lo doblegó, ahí está la repetición. Muchas gracias Facundo, lo vemos en cámara lenta, como la Chevy superaba al Falcon, Feliciano Castro es el que manda, la segunda ubicación para Gerardo Martín. Tercer lugar para Diego Bartini, cuarto el Fito Oliva, después viene Gutlen y Díaz, luchando en la posición, más atrás, veíamos recién como luchaba el Vasco Irribarren, con Raparo también, por la posición número nueve en el circuito. El que manda es el de las perdices, el que vive en el centro de la provincia de Córdoba, manda Feliciano Castro, que viene para cerrar la vuelta número cinco de carrera, cinco, cinco vueltas para Feliciano Castro, clasificado. Feliciano Castro es el que manda, Gerardo Martín con el Falcon viene en segundo, Diego Martín con la Chevy tercero, cuarto Oliva, quinto Gutlen, sexto Díaz, séptimo Vidal, octavo Banini, noveno Irribarren, que recién hacía la pista ancha, viene décimo Espinacé, once Raparo, doce Santoni, trece Aichino, catorce Bacchetti, quince Lizul, y dieciséis Lombardi, los dieciséis primeros del clasificador, Alejandro Víctor. Con giros perdidos, regresó a pista David Longo, el de Tinogasta con la Chevy. Muy bien, el informe desde boxes de Alejandro, Justo Lisi, la carrera con Feliciano Castro adelante, y Gustavo Bacchetti, que se viene abriendo camino al andar. Trata de avanzar, el Tavo Bacchetti, que recién luchaba con Raparo, la décima segunda posición en pista, Vanini lucha con el Teru Vidal, por el séptimo lugar, el que manda y trata de escaparse, es Feliciano Castro, pero no le da respiro en Gera, Gerardo Martir, lo va a buscar con el Falcor, tercero Diego Martir, cuarto lugar para Oliva, vienen para la sexta, seis a vuelta, seis de doce cumplida, mitad de final atrás, clasificados. Feliciano Castro manda, seis décimas sobre Gerardo Martín, el tercero es Diego Martín, a uno, tres, el cuarto, Rodolfo Fito Oliva, a dos, cuatro, el quinto es Gutlen, a más de cinco segundos, el sexto Díaz, el séptimo, Ricardo Eltero Vidal, el hombre del río, cuarto competición, octavo viene, Ricardo Vanini, noveno, José María y Ribarren, décimo, Espinacé, los diez primeros del clasificador, once, Bacchetti, doce, Ichino, trece, Santoni, catorce, Raparo, quince, Lizul, dieciséis, Pechi, Feliciano Castro, con la Chevy, número cincuenta y cuatro, es el que viene abriendo el camino en la carrera. En el desarrollo de la sexta vuelta, ganó la posición el Tero Viral, superándolo a Díaz, el de Río Cuartos, el nuevo sexto, Bacchetti lo superaba, Iri Barren, también ganó la posición, el del campillo, que voy a boxe. Uno de los protagonistas de la categoría ausente, en esta fecha, Germán Zafra, quien fuera campeón en 2005, 2006 y 2010, no arrancó aquí en Altagracia, estaría volviendo en Río Cuarto, aparentemente está trabajando en un motor, el de carnerillo, para colocar en su torino, el tres veces campeón, estaría colocando, como dato saliente, un impulsor Ford. muy bien, dejaría de lado el que utilizó el año pasado, que precisamente, esto está estipulado en el reglamento, es un torino, pero lo usaba con motor Chevrolet, y ahora se pasaría a la marca del óvalo, siempre con ese torino tan efectivo. Hay lucha ahí, y el del campillo se viene para arriba. Gana una posición, lo supera A, es el vira C, en consecuencia, es el nuevo Lovino, el Tavo Massacetti, el que tiene, quiere ganar la posición final, en lucha con Carlito Gutler, piloto este, que tiene como padrino, al experimentado Roberto de Lovó. Muy bien, el gringo de Lovó, el Tero Vidal, el de Río Cuarto, viene abriéndose en camino, con la Chevy, que este año, cambió la decoración, ahí viene, me parece que con bloqueada incluida, trata de doblegar a Gutler, Castro es el que manda, segundo Gerardo Martín, tercero Diego Martín, cuarto Rodolfo Fito Oliva, ahí están los cuatro primeros, ahí está Feliciano Castro, los hermanos Martín, y el Fito Oliva, esa máquina que veíamos ahí, los cuatro primeros de la fila india, la lucha por la quinta ubicación, entre Carlos Gutler, y Ricardo, el Tero Vidal, se vienen para la vuelta, número ocho, mitad carrera cumplida, Carlos. Gerardo y Diego, los Martín, son más rápidos, que Feliciano Castro, a esta altura, de la carrera, se han cumplido ocho, restan tres vueltas, y fracción, nada está dicho, Gerardo Martín, lo va a buscar a Feliciano Castro, cuando lo va más, para Gerber, Espinacel, de los Cóndores, transitando muy lento, Gustavo. Bien, una pena, para Germán Espinacel, miren como vuela, que bien, la máquina de, las dos volaron, la de Feliciano Castro, pero la de Gerardo Martín, fue algo más espectacular, como volaban, en ese sector de la pista, allí viene, Feliciano Castro adelante, Gerardo Martín segundo, el tercero es Diego Martín, el cuarto, Rodolfo Fito Oliva, ahí está la lucha, por la quinta ubicación, entre Carlos Gutlen, y Ricardo Vidal, viene séptimo día, su octavo, Vanini, allí, la lucha por la punta, esa es la punta de la carrera. Sí señor, lo busca, lo busca Gerardo, lo busca el Gera, lo busca Martín, entra en la asunción, quiere la punta, va Gerardo, va Martín, se defiende Feliciano, Bartir, 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 Gerardo, 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 el Gera se pasa, el Gera entrapasadito, y reacciona Feliciano, y aprovecha para hacer segundo, Diego Bartir, porque va lento, Feliciano Castro, erró un cambio, o viene con problemas, el de las perdices. Perdió mucho terreno en ese sector, los dos hermanos Martín adelante, perdió mucho terreno, ahora daría la impresión, que agarró vuelo de nuevo, pero algo tiene que haberle ocurrido, fue mucho el terreno que perdió en ese sector de la pista, manda Gerardo Martín, segundo Diego Martín, la tercera ubicación es para Feliciano Castro, cuando estamos viendo un trompo, es el de Carlito Gutlein, allí el piloto de Canal, pierde el auto, en la lucha con Viral, aprovechó Bacetti en esa maniobra, para ganar otra posición, y ser el nuevo sexto. Bien, Gerardo Martín es el que viene liderando, cuando pasen frente al control, van a quedar las dos últimas vueltas, algo tiene que haberle pasado a Feliciano Castro, porque perdió mucho terreno, en un sector pequeño de la pista, lo doblegaron los dos, y después como que agarró de nuevo, porque ahí viene en el ritmo de punta, inclusive Rodolfo Oliva, que viene con un tiempo generoso, viene girando muy bien, no lo pudo doblegar, a Feliciano Castro, que saltó de la punta, a la tercera ubicación. En el sector 2 de Istana, lo hubiera vuelta, Tilo de adelante, el más rápido en ese sector, fue Feliciano Castro, el piloto de las perdices, cuando el líder viene para la vuelta 10, 10 de 10, para Gerardo Martín, para Diego Martín, que es su escolta, y tercero aparece Feliciano Castro, y a los escapes de Castro, Oliva, que se quiere ir al podio, la primera del año, por ahora, 1-2, de los hermanos Martín, parece sueño, hecho realidad, parece ser el día, zoriado, para la familia de Martín, Sí señor, no quiero pensar, la alegría, que está viviendo, el nerviosismo, de la familia Martín, últimos metros, de carrera, aunque bueno, le van a marcar, la última vuelta, cuando pasen frente, al control, la lucha, de los hermanos, Gerardo manda, Diego segundo, y atención, que el fito, lo empieza a modir, a Feliciano Castro, el fito, Oliva, quiere el tercer escalón, del podio, algo le pasa a Castro, porque hay sectores, que es el más rápido, del circuito, y hay sectores, que realmente, lo hace muy lento, Bacchetti, es el nuevo quinto, lo superó a Díaz, me voy a boxe, Daniel Santoni, en este sector complicado, el cordobés, con el Ford Fireland, estamos recorriendo, la última parte, cuando aparezcan, a la recta principal, al Jera, y a Diego, a los hermanos, de Grúa Martín, le van a abarcar, que entra en el último giro, a la última vuelta, último giro del Jera, la última vuelta de Diego, los hermanos, más unidos, que nunca estarán, en el primero, y segundo escalón, del podio, de la primera del año. Sí señor, una maniobra, fenomenal, que hicieron los dos hermanos, pudieron doblegarlo, a Feliciano Castro, y ahí vienen, el Falcon, viene para ganar, la Chevy, viene para ser segundo, los hermanos, Martín, se van a consagrar, en esta carrera, en el gran premio, apertura, de la temporada, 20-15 de Apicer, del Córdoba Pista, en el autódromo, Oscar Cavalén, y Feliciano Castro, ya perdió la tercera ubicación, el Fito Oliva, es el tercero, se viene quedando, indudablemente, Feliciano Castro, viene con algún inconveniente, últimos metros, de carrera, se van a encontrar, con la bandera, cuadros, y lo va a relatar, Carlos Tripicchio. Gerardo y Diego Martín, recorren la última parte, de la carrera, así está, el Gerard Martín, con el Falcon, Diego Martín, con el Chevrolet, uno es fanático, del óvalo, por eso lo pareja Gerardo, el otro es del Morio, por eso lo pareja Diego, y así están los dos, los Berberos Martín, Primero y Segundo, en la primera del año, ganó Gerardo, ganó Gerardo Martín, Segundo lugar para Diego Martín, tercera posición, recibiendo la bandera de cuadros Oliva, cuarto, terminó el Tavo, Pachete, una remontada Bárbara, quinto lugar para Díaz, sexto, con lo justo, terminó Feliciano Castro, séptimo, goltero Vidal, octavo, finalizó Aichiro, después de largar en el puesto 20, noveno, Barini, diez, Iribarra, once, Raparo, doce, Gutlein, trece, terminó, Ariel Pechi, los que vieron la bandera de cuadros, también finalizó, catorce, Lombardi, final, del TC4000, TC4000, Gerardo, Diego, Diego y Gerardo, llevaron las grúas, a la cima del podio, en el Oscar Cabaler, en la primera del año, es San Martín. Muy bien, vamos, cuando vemos el resumen, de las mejores imágenes, de esta carrera final, que acaba de terminar, el gran premio apertura, del TC4000, cordobés, hacemos, una nueva pausa comercial, y volvemos, en vivo y en directo, desde Altagracia, Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, dice el Martín Fierro, en alguna de sus estrofas, y aquí están los dos en el podio, Gerardo Martín y Diego Martín, con el aplauso de la gente presente, bueno, Gerardo, felicitaciones, gran final, gran carrera, terminaste sumando muy buenos puntos, para este arranque de año. Sí, no me queda más que agradecimientos, mucha gente hace el esfuerzo para que estemos en pista, bueno, se trabajó muy mucho durante el verano, se vieron los frutos ayer en la clasificación, en la serie. Ganaste la serie y hoy te llevaste a la final. Sí, la verdad que muy contento, felicitar a Raúl y a Germán, que han trabajado incansable en el auto, todo el verano, a Oscar Concar y que viene apostando siempre por nosotros, se lo da y cuela a toda su familia, a mi señora, a mi hijo, esta hermosura, al que viene en camino, la que viene en camino, que no sabemos que lo que es, a mi viejo, que hace de que arrancamos, que busque el 1-2, muchos años de aguante, de parrilla, de eventos, y bueno, muy agradecido a todo, a Miguelito, a toda mi familia, y a él que me enseñó mucho en estos comienzos, en esta categoría, bueno, acá se lo estamos devolviendo. Bueno, no se da siempre un podio con hermanos, así que Diego, felicitaciones, hiciste una apuesta grande, cambiando de estructura este año, te sumaste al Budano Competición, motor de Mores, y el auto respondió. La verdad que sí, realmente muy contento, tengo que agradecerle, estar acá, gracias a la familia Budano, a todos los que trabajan, a Raúl y Germán Mores, que también trabajaron durante todo el verano, para que pudiéramos ser competitivos, y estar acá, a todo un equipo joven, que están al lado mío, que son muchos, muy chicos, y que llevan ya de chicos la pasión adentro, así que, muchas gracias, y bueno, a mi viejo y a mi vieja, a los dos que están siempre presentes, atrás nuestro, de toda la familia, la verdad que es una familia que, que vive, que vive realmente el automovilismo, y bueno, para todos los amigos que también están presentes, la verdad que, muy agradecidos, porque muchos años aguantando esto, y la verdad que, es muy lindo, es muy difícil correr contra el hermano, bueno, ahora la pregunta es, la pregunta es, ¿el ganador paga el asado, digo, para toda la familia? Seguro, seguro que sí, la verdad que, muchas felicitaciones Gerardo, al Fito, y bueno, a todos los que, que hoy integraron el, el 4000, ¿no? Bien, despedimos a primero y segundo, y nos acercamos aquí, con Rodolfo Oliva, bueno, Fito, felicitaciones, terminaste el año pasado, con un segundo puesto, arrancaste bien en el podio esta temporada, así que, a disfrutar también este buen momento. Bueno, la verdad que sí, muy contento, luchado, tercer puesto, ¿no? Sí, se nos vino para atrás, apareció una falla en las últimas, cuatro o cinco vueltas, pero, pero por suerte pudimos, terminar arriba del podio, así que, bueno, muy agradecido, muy contento, agradecido a los preparadores, a Budano, a Daniel Berra, a Tatina, a Darío, Aldo, el Tato, bueno, todos los que nos acompañan, mi familia, a todos los auspiciantes, y bueno, gracias a Dios, que nos da la posibilidad, de mantenernos siempre en pista. Nos vemos en la próxima en tu casa. Bueno, nos esperamos por Río Cuarto, y bueno, ojalá mantengamos, el rendimiento que tuvimos hoy. El podio del TC 4000 Gordoes.